Hola, soy Ángela Pacheco, docente y artista visual de la ciudad de Centenario. En esta oportunidad me quiero sumar al saludo por los festejos de los 100 años de Centenario, un abrazo muy grande a toda la comunidad de Centenario y con el deseo de que vengan 100 años más de mucho trabajo y de mucha cultura para todo nuestro pueblo. Muchas gracias. AUC. Somos todos.